Muy poca vergüenza el grupo político que fue quien instigó y quien presentó esta reprobación en cortes y que además iba presumiendo con una camiseta, perdón, estoy hablando, y presumía con una camiseta, con un azote, azotando a los que van de que defienden el feminismo y respetar a las mujeres, azotando a Rita Barberá, que hacía escraches y eso a mí nadie me lo tiene que contar, perdón un momento, hacía escraches y nadie me lo tenía que contar cada vez que íbamos a los mercados. Es una mentira, eso es verdad, porque hay una sentencia y a dos sentencias. Bueno, escraches de los que yo he estado, a mí nadie me lo tiene que contar, por favor, déjame hablar. No, no te consentís que mentís en esta cuestión. Una situación en la que yo he estado y que he vivido con los escraches, perdón, perdón, es que es la realidad. Es que ahora porque haya cambiado la vestimenta y se nos había hecho repijo, nos significa que no viniera detrás nuestro con escraches, insultando y persiguiendo-nos y boicoteando todos los actos que tuvimos la campaña del año 2015. Eso es una realidad y la figura de Rita no es cuestionable, desde luego. Això es una mentida tan flagrant, lo que ha dit. Está en la hemeroteca. En la hemeroteca hi ha dues sentències de dos tribunals de dos instàncies diferents a on condemnen a tot el Partit Popular, veint regidors, fins i tot a l'alcaldessa Rita Barberà, per violar els drets constitucionals meus. L'article 24. Hem fet un abús de poder perquè me van fer una moció de reprovació per tindre una samarreta satírica que resta a veure en les coses que ha comentat Paola Llobete. Aleshores, ja pots retirar l'accusació que has fet. No, perdona, això és una realitat, que ha dit en la camiseta. No, no, no. El tema de les camisetas es una metáfora del azote político.